hola cáncer cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana esto es una lectura de cáncer solo un ascendente y venus y te aplica pues perfecto y si no echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus y antes de que se me olvide signo de cáncer dentro de unos días vamos a estar con un directo para las lecturas gratuitas que hace tiempo que no hago eso de repente como que me apetece es verdad que no tengo tiempo pero voy a sacarlo de donde sea me apetece así que voy a hacer por eso si tú no estás suscrito todavía yo te invito a que lo hagas y así te llegarán las notificaciones porque es lo que te digo no sé qué día va a ser pero sí que lo voy a anunciar por el insta y por aquí estate atento pero también te quería agradecer por las visitas que estás recibiendo tus vídeos hasta ahora a la gente que se suscribe a la gente que me regala su like a la gente que me escriba ahí abajo de verdad mis gracias vamos allá esto es una lectura de cáncer solo un ascendente y venus y te aplica perfecto y si no pues echar un vistazo los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus no sé si lo he dicho ya o no pero yo lo repito y como ves esta semana no estamos haciendo las lecturas generales con el oso zen sino con este tarot para darnos un poquito ya más de detalles y tal y que la lectura sea un poquito más amplia vamos allá cáncer esta semana que se te viene cáncer sol luna ascendente y venus que se te viene esta semana cáncer sol luna ascendente y venus el loco el mundo la muerte el 8 de bastos y la ruedad de la fortuna de seis cartas de cinco cartas cuatro son arcanos mayores por lo tanto signo de cáncer no me entiendas ahora mal esto es una etapa que tienes que vivir para después brillar más cuando es un arcano mayor es una situación difícil de cambiar por no decir imposible pero que tenemos aquí fíjate una cierta desconfianza aburrimiento desilusión en una situación emocional brusca con lo que podría llegar a ser la pareja o alguien similar o una figura de autoridad como papá o algo así en la que bueno no sé hay una energía un poquito bipolar en este alguien pero bueno a lo mejor es alguien de tu alrededor o es tu energía misma que una energía un poquito bipolar en el sentido que hemos una cosa después actuamos de manera diferente o ahora estamos así de repente hasta es una energía un poquito así pero bueno cáncer en el medio te ha quedado la carta de escorpio la carta de la muerte la cama la carta de de la evolución del cambio del florecimiento es verdad a mucha gente que la ve como hay no sé qué pero es una carta de las más bonitas que hay es verdad que es una cosa brusca que cuando llegó ya llegó de hecho cuando llega esta carta llega cuando les llega esta carta llega de repente llegan y no puedes hacer nada sencillamente lo que uno mejor que podría hacer aquí es fluir con este cambio la muerte estamos hablando aquí de una energía de unos cambios que empiezan en tu mente por lo que hacen es reflejarse en sus en tus emociones por lo tanto es lo que viene hacia ti vamos a decir que estás ante un cambio total de vida vale signo de cáncer la carta de la de escorpio también estamos hablando de un cambio intenso en lo que te significa a lo mejor tu relación con tu mamá con tu papá no sé todo viene que te afecta mucho desde hace muchos años a lo mejor estamos en una etapa de dejar ir pero que también estamos en una etapa de cambio de humor porque es normal es una energía imagínate un cambio tanto es normal que a veces estemos bien a veces un ratito un ratito raros pues es normal piedad hacia uno mismo lo que tenemos aquí un comienzo de algo realmente bueno un comienzo signo de cáncer en el que yo te aconsejo si me lo aceptas hay que meditar un poquito hacia lo que lo que uno hace cómo actúa porque es un comienzo realmente bonito es un comienzo en el que vas a necesitar de toda tu sinergia pero hay que ir con cuidado porque tenemos a la carta de este loco aquí que un poquito está viviendo en su nube en esta lectura pero aquí vas a necesitar que tus energías funcionen a la vez tu intuición tu ego tu mente todo todo absolutamente o sea así que vas a necesitar al mejor escribir hacerle como una especie de carta tus guías al universo aunque sea una vez a la semana porque necesitas enfocar toda tu energía en el mismo punto vale en general es algo realmente bueno que tú estás iniciando es una especie de logro es una especie de liberación también de cualquier esclavitud que se te venía aplicando hasta ahora signo de cáncer también aquí hay muchos de vosotros que vais a recibir cierto aclarar de asunto que te va a ayudar a que cierres un ciclo vale se me da signo de cáncer muchos de vosotros estáis viviendo esto pero con esta energía que estamos empezando muchos no estáis muy atentos a este cambio cambios aquí hay mucho movimiento a lo mejor algunos de vosotros hasta que queréis iros de viaje o algo así pero sencillamente para la gente que no está aislado aún pero hay mucho movimiento sencillamente que le salen que está arriba abajo y arriba y abajo esto que está ocurriendo es por destino te toca ir al siguiente nivel vale cierta ayuda de cierta mujer que está en tu vida por destino que no estamos hablando de una madre sino de alguien aparte para la gente que no está en relaciones de aquí en adelante pues que vais a tener una amistad especial con esta mujer o signo de cáncer en una cierta relación especial para la gente que le gustan las mujeres en este tipo de relaciones ya seas hombre o mujer aquí da igual pero cierta verdad va a salir a la luz si en cierta verdad que tú te creías que ya no se iba a saber se va a saber sino de cáncer por destino vamos a decir que al mejor aquí hay una situación en la que en la que muchos de vosotros ha habido una especie de conflicto una especie de pelea o lo que sea y de repente yo dices nunca se va a saber pues se va a saber por destino porque se tiene que saber se tiene que saber que hay aquí muchos enemigos ocultos en tu vida enemigos que tú hasta ahora a lo mejor a ratos que llegas a ver como enemigos de repente hay no 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 pues hay enemigos ocultos en tu vida que realmente lo que quieren es verte caer tal cual porque las siguientes cartas que te quedaron aquí vigilancia y este tipo de cosas gente que realmente lo que busca es verte caer verte perdido en tu oscuridad gente que no quiere verte levantar la cabeza y tu signo de cáncer que quieres que te digan muchos de vosotros estáis con esta actitud de que no podéis a lo mejor llegar a asimilar eso sencillamente gente que sigue en tu vida hay gente que sigue en tu vida y ahora se te viene dios como que te regala este cambio porque a lo mejor ve que está haciendo por el mismo camino desde hace muchos años o toda la vida o sencillamente que ya es hora ya es hora de cambiar necesitas signos de cáncer aceptar este tipo de cambio porque no va a venir aquí siempre te está diciendo que vale que la mejoría que no va a ser de un rato a otro que va a necesitar de su rato pero es algo bueno oye que al menos uno está haciendo algo si hablamos aquí del dinero te acompaña vamos a decir la suerte pero que también estamos hablando de pérdidas de dinero no le dejes dinero a nadie vale porque sencillamente vas a perder lo estamos hablando de que vas a perderlo signo de cáncer la verdad vamos a decir que estás ante un cambio de vida totalmente guau en el que hasta tu economía mejorará mejorará no irá a peor sencillamente es lo que te digo hay que cambiar un poquito de actitud hay que cambiar un poquito de gafas va a ser esto difícil pero es lo que hay hay que cambiar hay que cambiar todo lo que está ocurriendo es lo que he dicho al principio es para que brilles un poquito más cáncer si hablamos aquí de la salud cierta cosa que tiene que ver con los huesos y cierta no se me dice como algo de colon como necesitas beber mucha agua mucha cosa verde también algún tipo de infusiones de esos que ayudan a hacer un poquito de detox porque no sé yo no toca hay una especie de bloqueo en tu aparato digestivo y que es debido a todo lo que estás recibiendo desde fuera vale en general esto es signo de cáncer y ahora justamente estoy diciendo esto me acuerdo que se me ha venido a la cabeza que desde inicios de este año hasta junio venías viviendo tú un cambio que está claro fíjate dios mío que cambio y ahora es hora de empezar a reflejar eso en tu vida a tu alrededor y si tú realmente es como que el universo te está ayudando tu destino está aquí tu actitud está así todo lo que está ocurriendo por el medio o lo tomas o lo dejas si realmente quieres esto hay que mirar un poquito hacia lo que está ocurriendo hay que abrir los ojos va a ser brusco pero es que es un cambio de vida si tú estás feliz con lo que ha ido ocurriendo absolutamente todo en tu vida pues olé me alegro que te dure pero que se me da que viene esto por destino porque es que toca vale bueno pues sino de cáncer ahora vamos a hablar del amor y vamos a empezar con cáncer son un ascendente y venus en pareja y vamos a seguir con el resto de los grupos cáncer son un ascendente y venus en pareja esta semana que éste le viene tu energía está densa 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 y ahí a mí me aparece como no sé más energías de pareja bueno por llamarlo de alguna manera pero bueno vamos a ver signo de cáncer rey de bastos y 3 de bastos reina de oros y el loco es y signo de cáncer se me da que en esta relación hay un poquito de altibajos tu relación en la relación de la pareja es un poquito diferente tú eres alguien muy generoso al menos en este grupo es alguien generoso que sí que le da mucho a la pareja y la pareja yo no digo que no se cansa de recibir pero que es sencillamente lo que tú das tú has y tú has llegado a perder mucho se me da que la figura dominante en esta relación es la pareja es la pareja tú como que necesitas un cambio hay algo en tiquete que te dice tienes la necesidad de un cambio y la carta de loco al final es como que tú ves que esta relación ya no va más en este tipo de o sea que es tu energía porque fíjate la reina de oros es la que se ve en el espejo por ejemplo que ha dado mucho regalo mucho y de repente se ha quedado sin nada emocionalmente hablando a lo mejor hasta algo más es la reina que perdió mucho la reina que perdió mucho sus amigos sus objetivos su camino de vista o sea que y das mucho yo te digo que la pareja aquí tuvo algún tipo de desliza lo mejor hace muchos años o hace rato no lo sé pero que bueno la pareja tenemos aquí es una energía un poquito dominante un poquito celosa un poquito que no hagas esto y lo otro y es alguien que realmente está mirando hacia el futuro mientras tú estás bloqueado en el aquí y el ahora vale y si la reina de oro se quiere cuidar si la reina de oros quiere vivir de que esa vida ese cambio necesita un comienzo de nuevo aparte o en esta relación por lo tanto signo de cáncer es lo que te digo tu energía la energía de la pareja aquí está diferente vale vamos a no estoy diciendo que esta relación está a su final ya pero sí que antes me aparecía un augurio de eso pero sí que ahí está la posibilidad de arreglar esta relación pero necesita un reset bastante fuerte más cartas en las de bastos el diablo tenemos un signo de capri aquí el ermitaño y esta que quería salir antes tenemos aquí la carta del papá hay aquí tenemos no me entiendas ahora mal por favor que tenemos aquí cierta manipulación que tenemos aquí ciertas cosas ocultas que también que tenemos cosas como se llama esto adicciones pero el ermitaño es el que ha perdido a su papá desde cuando era niño o niña por lo tanto a lo mejor eres tú a lo mejor es la pareja este este la pareja aquí de a ti te dice que es lo que he dicho autoridad es el que que manda en esta relación es el que guía pero guía a base de manipulación y sabe cómo coger esa ruta no os quiero yo hablar aquí negativo de la pareja proyecto estoy diciendo lo que hay es verdad que esta semana hay como una especie de un retomar de relación y este tipo de cosas pero hay mucho cambio aquí hay que hay mucho cambio también como han quedado estas energías juntas quizás la pareja está haciendo algo con el dinero que cubra sus adicciones o algo que está haciendo quizás ocultas porque también la carta de de capri está hablando del subconsciente y que el fin justifica los medios a veces por lo tanto quizás está obteniendo dinero por alguna vía no muy muy viable vale por llamarlo de alguna de alguna manera y también el ermitaño es el qué es el que a veces no no está con la sensación está de hogar como que está perdido que no encuentra a veces su hogar a lo mejor tú en esta relación a veces que te ves perdida o perdido no ves que realmente y después como que hay una charla y este tipo de cosas y lo que viene después es un retomar de relación pero ay 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 es como no sé no sé cómo explicarte esto esta semana como he dicho comunicaciones y cosas bonitas y lo que es la paz bueno aquí con lo físico química apunta para aquí eso es verdad cosa muy bonita pero también hay una un rato en el que vais a hablar pero este hablar se necesita un cambio radical ya se necesita un cambio radical o cogemos esto o esto pero hay que cambiar ya esto es una necesidad el loco repetido estas energías juntas es la necesidad absoluta de un cambio con plan me ahogo vamos a seguir muchos de vosotros sino de cáncer como que seguís en esta relación no lo tomes a mal como esto es lo que hay esto es lo que está y ya como cuando ya dices no puedo más de repente sigues hacia adelante cáncer en pareja la pasión necesitas vivir necesitas volver a sentir necesitas volver a ser tu abrir tus ojos y ver que todavía existe sí que vale yo lo que te voy a decir signo de cáncer es que necesitas arrestarle el poder a esa manipulación yo siento mucho que te lo haya dicho así pero es que es así vale ya sabéis que yo decorar las cosas no se me da muy bien pero bastante lleva uno como para que te venga yo a decir esto pero es que es verdad que hay mucha mucha manipulación en fin necesitas revelar te necesitas decir lo que hay signo de cáncer necesitas explicar cierta cosa cosa que ya está ocurriendo esta semana está ha quedado invertida bueno lo que dije lo que dijimos esa energía de lo que es la picardía esta energía de lo que es volver a vivir volver a sentir divertirte signo de cáncer está invertida por lo tanto muchos de vosotros fíjate con esta energía imposible de que estés divertido por lo tanto como que necesitas recuperar la chispa a tu vida vale bueno pues cáncer ya me dirás si te ha aplicado o no y ahora vamos con cáncer son una ascendente y venus soltero vamos a ver a los solteros que eso nos viene cáncer solteros son una ascendente y venus yo creo que aquí hay algo fuerte que va a ocurrir con tu vida esta semana signo de cáncer el 6 de copas el la rueda de la fortuna el caballero de oros y el sol hoy estás soltero porque quieres en realidad tú eres alguien afortunado en el amor tú eres alguien realmente con muchas más y bueno que la gente te quiere quieres alguien amado realmente como que no es difícil que estés en relación o que alguien se enamoré de ti signo de cáncer de repente yo veo que aquí hay alguien en tu vida por destino aquí hay alguien en tu vida por destino muchos de vosotros venís de una etapa la que habéis hecho mucho tipo de cambio lo que es la familia con tus ex y con este tipo de cosas pero aquí hay alguien que viene por destino a tu vida y que de repente llegó de dónde de la nada y llegó existe bomba quizás es un es el regreso de alguien con el que tú que te creías que llegaste a cerrar una etapa pero aquí alguien viene cambiado fíjate de la carta del 6 de copas al caballero de copas es una energía de mucho cambio este alguien ha cambiado quizás ha habido un tipo de cambio lo que es estudios corazón la casa dinero lo que sea pero mucho cambio en su vida ha pasado y de repente lo que te digo llegó como llegó ni tú lo sabes llegó con una energía muy divertida con una energía mejor esto es la casa de los hijos la casa de la de la diversión la casa de los hobbies por lo tanto quizás muchos de vosotros signo de cáncer como que tenéis muchas cosas en común esto pinta muy bien en esto pinta realmente bien signo de cáncer en las de oro de espadas disculpa en cómo se llama esto el paje de oros la carta de libra yo no sé por qué este alguien como que se queda un poquito aparcado se me da que tú estás iniciando una etapa lo que te significa el amor y relaciones relaciones de manera diferente muchos de vosotros estáis de repente como mucha gente está regresando a tu vida mucha situación o muchos recuerdos está regresando a a tu vida porque estás ante mucho cambio necesitas iniciar una etapa nueva has iniciado como una etapa pero sin que llegues a cerrar la etapa de antes no es lo común lo común es por ejemplo que es a cerrar una etapa y después de iniciar otra pero tú has iniciado sin que antes dejes una mochila emocional por lo tanto es normal que muchas situaciones te regresando a tu vida para que la cierres eso es normal esta semana comunicaciones y cosas que van a salir a la luz revelaciones con alguien quizás un poquito más joven que tú tú estás abierto al amor tú sabes que eres alguien afortunado en en el amor tú eres alguien muy amado alguien amable alguien no sea alguien con una energía muy cálida este grupo me encanta que tenías una energía así muy bonita muy romántica en fin sabes que en el amor a veces se llora a veces no bueno ya has vivido lo tuyo y ahora mismo signo de cáncer hasta incluso algunos de vosotros habéis vivido estafas económicas por parte quizás de algún ex o de la familia aquí han habido estafas porque es sencillamente ale ale amor a todo el mundo pero de repente como que no mucho en fin cáncer es que a ver tú estás yo te explico tú estás muy abierto a enamorarte tú estás muy abierto a dar amor a recibir amor pero lo que se te viene estas semanas lo que he dicho antes comunicaciones de alguien quizás un poquito más joven que tú en el que el amor que para él o para ella significa el hablar las comunicaciones llevarse bien y estar en el mismo nivel tú no estás en ese nivel tú no estás ni en ese nivel ni en ninguno tú lo que quieres es enamorarte y este alguien está así pues como que no mucho no mucho signo de cáncer como te veo con una actitud un poquito fría un poquito en plan a ver quién me cuenta este o esta hora no te apetece mucho esta gente de que vamos a hablar o vamos a no sé qué vamos no 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 a ti te apetece enamorarte te apetece vivir el amor con sus cosas buenas y malas te apetece hacer estas cosas de picnic te apetece divertirte te apetece vivir el amor ese amor cálido al lado de una chimenea es que es así por eso yo te veo con una actitud de que no mucho no gracias incluso quizás el que está regresando la que está regresando o el que se está comunicando es alguien de una situación cárnica que ya estuvo bueno ya se acabó eso por lo tanto es signo de cáncer esta semana sí que de amor sí que de amor sencillamente te estás alineando de cierta tu decreta déjaselo bien claro al universo que es lo que quieres voz alta y no te olvides de que quieres a alguien fiel porque muchas veces que queremos un chico alto guapo no sé qué te olvidas de fiel vale por lo tanto signo de cáncer si quieres esta semana vamos vas a tener aquí enamorados y enamoradas a puñados vale sencillamente lo que te está llegando esta semana bueno vamos a ver qué más viene bueno lo que decíamos este alguien no se va este alguien no se va se va a quedar ahí se va a quedar ahí claro que se va a quedar ahí se va a quedar ahí a esto no le hagas mucho caso esto es una reacción típica de que cuando tú vas a rechazar a alguien y que te vas a ocultar de que no me apetece de que no quiero a hablarte y este tipo de cosas porque te va a dar este señor o esta señora pereza te va a dar pereza en plan ay dios mío no habrá una evolución habrá una mejoría pero su manera de amar no va a cambiar porque este señor o esta es esta señora los han hecho así vale o sea que no es alguien muy afín a ti hay cáncer es como un imán un imán para todos por eso digo que hay que escoger bien a quien queremos atracción claro claro está viniendo alguien a tu vida para disfrutar contigo de su alegría hay se ha caído la carta de separación por lo tanto este señor o esta señora para ti está bien claro de que no muchas gracias no y sí que hay alguien aparte yo no sé qué ha pasado con ese alguien pero sí que está ahí sí que está ahí no sé a lo mejor es ese alguien como dijimos aquí hay alguien que regresó que para muchos hay alguien que regresó sencillamente que se ha venido en duda a tu vida de repente y de golpe y es por destino y quizás ese sea alguien que está viviendo una situación así de separación vale hay que perdonar y olvidar si no hay que aprender un poco de esta situación claro que porque estás viviendo esto porque esta gente está llegando a tu vida porque está llegando justamente lo que tú no quieres porque a lo mejor estás enfocado en lo que no quieres y le das poder y de repente es lo que viene hacia ti matrimonio quizás hay alguien aquí que está casado o casada se me da que ese sea alguien que llegó por destino vale libérate ya es hora de retomar el mando de tu vida y que tu vida amorosa está yendo al siguiente nivel cáncer muy bonito esto es muy bonito muy bonito de verdad sencillamente hay que aclararse y yo te aconsejo que que tengas una libreta mira esto es un ejercicio muy bueno que tengas una libretita o no sencillamente que lo escribas en hojas yo digo libretita porque pues porque en luna en llena va bien hacer un ejercicio que es el escribir todo lo que tú quieras que te que te pongas una velita un incienso o algo con una musiquita lo que sea que estés en sinergia ves que por eso hay que escribir y que escribas con una carta una lista de deseos pero detallada y porque como me hace vibrar eso a mí o agradecer cada uno pues busca lo que lo que busca en esta vida a su manera y que después cuando ya esté eso escrito que enciendas una velita de esas normalitas de cocina o finitas blanca o del color que te guste que la pongas allí que dejes eso que has escrito en la luz de esa velita no lo que me es no lo que me es nada que nada más hay que dejarlo ahí por eso he dicho una libreta porque si no que vas a hacer con muchas hojas eso es y le das a eso que tú que tú buscas mucha energía y poder y aparte signo de cáncer tú y la luna es una historia de amor vamos por lo tanto si tú buscas eso háblalo cada día que hablar es un conjuro pero cuando es una llena aprovecha de su energía porque es algo wow es algo de verdad es un ejercicio que va muy bien y funciona vale yo lo que doy funciona en fin cáncer ya me dirás si te aplicó esta lectura o no en el ejercicio es en el amor y todo en todo en todo lo que tú buscas por ejemplo es hacer algún tipo de alquimia tus emociones o alguna situación pues una una vela de color rosa oscuro porque el violeta es mucha gente que dice que empieza a sentir energías raras cuando enciende una velita de color muy oscuro pero bueno en fin ya me dirá el signo de cáncer ahora vamos con cáncer que está preguntando por su ex o por alguien en especial que ya existe en su vida vamos allá cáncer sol un ascendente y venus que pregunta por alguien especial o por su ex estás viviendo una situación si no hay cáncer bastante difícil que a veces ni tú mismo tú tienes la claridad de qué es lo que está ocurriendo con tu vida la carta de aria es el 6 de bastos de espadas disculpa el as de oros y el 2 de de bastos signo de cáncer aquí tenemos alguien a lo mejor con una familia aquí tenemos a alguien a gente que está lidiando con alguien que tiene un tipo de familia o tú a lo mejor que necesitas equilibrar la situación lo que es hijos y la pareja o tu vida laboral y la pareja tu vida en general y la pareja pero sí que tenemos aquí hay alguien que no va a cambiar aquí hay alguien que está regresando a tu vida que está ahí y está acechando está vigilando que no se va a ir pero que tampoco va a cambiar es como ni contigo ni sin ti es una energía así regresa este alguien realmente te ocupa mucho la mente ocupa mucho tu energía tu mente le piensas mucho le requerre este regreso a esta situación veo como con el as de oros aquí como el comienzo de una relación lo que realmente está ofreciendo este alguien es una relación firme en general un as de oros es un augurio de una relación exitosa y muy larga vale pero tenemos aquí un 2 de bastos que estamos hablando aquí de que signo de cáncer muchos de vosotros veis que hay que tomar una decisión hay que tomar una decisión y esta decisión quizás signifique que te vaya a alejar de mucha gente que te vaya a alejar de mucha gente esencialmente de toda una vida yo te veo con una actitud de que si tú no vas a cambiar yo no voy a hacer nada vale yo no voy a hacer nada es que si tú llamas yo llamo si tú me escribes yo te escribo si no pues ahí te quedas es un poquito así vale como quieres un comienzo de es que es un cambio de vida total vale y este aliento está ofreciendo ese cambio pero claro este alguien como que se piensa que porque es una relación con él o con ella es ya es el cambio es el el gran vamos a decir él no sé como la gran o bendición o algo así no sé vamos a decir que cáncer lo que quieres abrazarlo todo y alguien le está ofreciendo una cosa de ese todo y le está diciendo que esa cosita lo es todo no sé si entiendes lo que te quiere decir o no algo así en la luna que representa piscis el 7 de de copas y el 8 de bastos repetido signo de cáncer aquí tenemos realmente lo que quieres que te diga estás como te ves estancado en esta situación esta semana como la carta de piscis habla de cosas ocultas habla de miedos y con el 7 de copas hablamos de confusiones pero que también hablamos de relaciones muy buenas con la gente que tenemos alrededor hablamos de que tú a veces ni siquiera tú sabes lo que tú quieres las conversaciones con este señor o esta señora esta semana el signo de piscis hay de piscis disculpa signo de cáncer como que tampoco van a dejarte nada claro es como que ahora te dicen una cosa es sencillamente que te van a decir un montón de cosas un montón de opciones sencillamente coge mi oferta porque realmente como quiero iniciar que quiero retomar esta relación contigo depende de cómo le aplicará a cada uno y qué quieres que te diga te van a insistir mucho te van a insistir te van a decir a rodear por aquí si tú le pones cualquier tipo de excusa y yo creo que aquí lo que a ti no te sale es el no quiero gracias no vete no te sale por lo que sea pero como que te van a rodear por todos lados te van a dar aquí te van a ofrecer de todo que vayan a cumplir esto o no no lo sé pero sí que es verdad la energía de de aries al menos esta energía de arcano es el que cumple con lo que dice es el que ofrece realmente una relación estable pero si te fijas en toda la lectura no hay ninguna energía de copa nada más está esta y hablamos de confusiones hablamos de muchas opciones hablamos de que tú a escondidas no lo estás diciendo porque sencillamente tampoco te veo en la obligación de decirle nada sencillamente estás hablando con mucha gente estás llegando a barajar opciones esta semana porque es que esta situación como que te da algo ahí hay algo que no ves claro tu intuición te está diciendo no no sé es a lo mejor la relación que este alguien lleva con su mamá a lo mejor que no te gusta o es un miedo que se te viene desde que eres pequeño o pequeñita es como quieres que este alguien exista en tu vida pero al mismo rato que no no te hace mucha gracia es una situación rara por lo tanto signo de cáncer esta semana yo no te veo que vayas a tomar ningún tipo de decisión porque tú sabes como que la opción de estar con este alguien va a hacer al mejor que cojas un camino que vayas a perder mucha cosa una decisión que al mejor no vas a verle efecto hasta de aquí tiempo en el que vas a en el que va a ser ya demasiado tarde vale a lo mejor este cambio significa viajar este cambio significa pues dejarnos en muchas cosas vamos allá cáncer solo un ascendente y venus por lo tanto como dijimos antes esta semana estás un poquito a tu rollo vale o quizás lo que está ofreciendo este alguien todavía es una relación oculta y a la larga ya verás como si vas a tenerlo todo y bla 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 vamos allá porque es lo típico es como que te voy a vender un kilo de sardinas que están todavía en el mar o sea que muy pronto decide claramente qué es lo que quieres porque es lo que está viniendo todavía a tu vida claro están viniendo cosas por destino sea tú has de escoger hasta escoger una ruta amor verdadero el que va a llegar el que va a llegar es el amor verdadero yo no digo que esté alguien no te ama pero te ama con mucha lógica en tu cáncer quieres volar quieres vivir el amor libera a tu ex ya es hora de aclarar tu energía signo de cáncer te lo están diciendo por todos lados necesitas aclararte de siguiente que decidas claramente qué es lo que quieres porque está llegando el amor verdadero que va a llegar ya por destino esto es por destino cuando va a llegar pues una vez que empieces a dejar ir a este alguien y que digas que ya se acabó que realmente